La majestuosidad del agua A pesar de que es un Riachuelo el que cae muy breve Aún así son litros y litros Se caen por minuto Se ve excelso Como ha ido dejando sus Dunas a través de la De la historia en el tiempo En las rocas Aquí aunque Este tipo de musgo es como que muy largo Muy mechugón Ahí se ve como lo dobla el agua Pero no se arranca Está muy adherido a A las hendiduras que hay entre las piedras Está increíble Y luego este color dorado de aquí de la piedra Cuando no es época así como que En que esté tan revolcado el agua Por así llamarlo Toda el agua se ve dorada aquí Como así como es Color oro Pero la naturaleza hizo eso Nadie lo pintó Probablemente hay ahí algún tesoro Yo eso creo Lo dice mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!